Bienvenidos queridos maestros y maestras a la primera historia del primer trimestre del cuarto trimestre del año. Hemos casi estado tres trimestres encerrados dentro de la vida, pero queremos que esta historia sea bastante impactante. Vamos a continuar con la historia de David en una segunda parte que abarca de su reinado. Y empezamos con la primera historia que tiene por el título El descendiente desconocido, ya que David no conocía a los descendientes de Saúl y de Jonatán en una época donde realmente las comunicaciones no eran a través del teléfono o de la computadora. Así que las noticias acerca de las familias y quienes formaban parte no se conocían. Entonces nosotros tenemos que estudiar esta lección con gran interés. Estamos en el servicio de la comunidad que comprende el mes de octubre que dice que construimos relaciones positivas. Siempre cuando hablamos de la comunidad nos relacionamos con las personas, los vecinos, los parientes y cualquier sea las autoridades locales también, las personas que se relacionan con el comercio. Pero cualquier sea el roce que uno tenga con la comunidad, siempre tenemos que construir relaciones positivas. La primera historia es la historia de Mefiboset y nos enseña que el regalo de la gracia de Dios puede traspasar todas las barreras para salvar, ¿verdad? El versículo lo encontramos en Santiago 1.17, un versículo bien importante que dice que toda buena dádiva y todo don perfecto que nosotros hacemos viene de Dios. Que es de lo alto que desciende del Padre de las luces, ¿verdad? Es bien importante reconocer que todas las buenas acciones que nosotros tenemos o hacemos por las personas es porque viene de un Dios que realmente es misericordioso y dadivoso con nosotros. Resulta que en la última guerra que tuvo Saúl con sus hijos y el ejército israelita, perdieron la guerra, perdieron la batalla. Saúl se suicida, se mata con su propia espada, su escudero con él. Y los hijos de Saúl con Atán y los otros hijos fueron muertos por los filisteos. Y luego, después de un tiempo de controversias con uno de los hijos de Saúl que había sobrevivido, David por fin es elegido rey de Israel. Y durante su gobierno, él recordó en cierta oportunidad, debían pasar quizás 5, 10, 15 años, él recordó a Jonatán y recordó la promesa que se habían hecho de una amistad duradera. Así que él llamó a sus siervos, como te digo, en ese tiempo no había Facebook, no había internet, no había alguna forma de cómo saber quién, dónde estaban los parientes. Así que él preguntó si alguno sabía, si había quedado algún descendiente al rey Saúl, en especial de Jonatán que habían sido amigos. Así que David, uno debe recordar a los amigos no solamente cuando están vivos y las promesas que se hacen, sino también cuando ellos han fallecido. Así que David quería hacer algo y entonces le dijeron, mira, acá hay un hombre llamado un siervo de Saúl que puede darte la respuesta a la pregunta que tú tienes. Y este hombre se llamaba Siba, tenía 15 hijos, tenía 20 siervos y entonces le dice, se presenta delante del rey David, sabía que él, Siba, pertenecía a la familia del rey Saúl que había tenido una persecución mortal contra David. Y entonces le dice que hay un hijo de Jonatán que se llama Mefiboset, que era el único hijo que Jonatán había tenido y que era inválido. Parece que como David había estado mucho tiempo en el exilio perseguido, él no sabía, no había tenido más comunicación con Jonatán, no sabía si él tenía, se había casado. Porque los amigos saben cuando uno se casa, pero David desconocía por el tiempo que había estado escondiéndose de Saúl. Así que Mefiboset tenía una historia interesante, cuando el rey Saúl muere, o lo encuentran muerto, él se había asesinado, y los hijos también. La niñera, la nodriza, toma al niño y escapa de la casa para protegerlo porque sabía que lo podían matar porque ya no había un descendiente directo. Y entonces ella escapa corriendo y en el camino se cae, ya se le cae el niño, y el niño se rompe los huesos de los pies. Entonces, en esa época no había láser, no había, la medicina no estaba adelantada, no había zapatos ortopédicos, y automáticamente el niño quedó inválido. Entonces el niño no se pudo recuperar y toda su vida se la vivió como un inválido, con muletas, y ustedes ven muchas veces, por las calles personas que tienen esta, que son discapacitados. Entonces, pero en todas las épocas, también, si el rey era asesinado o moría sin dejar una herencia, el próximo rey podía matar a cualquier familiar cercano al rey, porque eran enemigos para subir al trono. Así que era lógico, que Méridoset estaba viviendo en una casa, no tenía propiedades. Él sabía que era nieto de Saúl, hijo de Jonatán, pero no tenía privilegios, nada, él estaba en un completo abandono. Así que cuando él sabe que David lo estaba buscando, supuestamente David pensaba diferente. Él no quería, él no lo veía como un enemigo político. Así que él pensaba diferente, y entonces lo llama, y entonces le dice, David se presenta delante de David. Yo soy David, y David era su tío. Porque acuérdense que David era casado con Milka, una de las esposas de, una de las hijas del rey Saúl. Así que él venía a ser como un sobrino. También, aparte de eso, Méridoset no era cualquier inválido, él era un príncipe. Siendo su abuelo un rey, el padre un príncipe, ese título real le confería a él. Pero él estaba con miedo, por supuesto, sabía que su abuelo lo había perseguido, sabía que también su papá había sido amigo, pero él pensaba que David lo veía como un enemigo político. Y entonces deseaba, pensó que David pensaba matarlo, y así asegurar para su descendencia, David, toda la sucesión real. Entonces él estaba asustado. Pero David le dice, mira, no tengas miedo, yo soy amigo de tu padre, soy amigo de tu padre, soy tu tío también, porque acuérdate que había una relación. Te voy a devolver todas las tierras que eran de tu abuelo. Mira la generosidad. David era dueño de todas las tierras que no tenían dueño. Y le dijo, sí, va con sus siervos y sus hijos, te van a servir. Ellos van a cultivar esas tierras y lo que esas tierras produzcan va a ser para que tú alimentes a su familia. Porque Mefidose tenía un hijo, un hijo. Y entonces tú vas a ser un invitado a mi mesa real. Así que de la noche a la mañana, en un minuto, Mefidose era una persona rica. Tenía sirvientes, tenía propiedades que eran de su familia, que se las devolvieron. Y fuera de ello, era un invitado a la mesa del rey David. Créeme que David comía buena carne, buen vino, buen pan. Así que nunca faltaba comida, haría postres. Así que en un minuto, Mefidose le cambió la vida porque David pensaba diferente. La actitud de David hacia Mefidose era una actitud cristiana que se tiene hacia los enemigos. Nosotros nos relacionamos con personas, con amigos que piensan diferente, adoran a Dios diferente, tienen diferente cultura, diferente educación, diferente estatus social. Pero aunque ellos no nos respeten nuestras ideas o entre nuestras familias que hayan tenido un problema, tú tienes que siempre tener una actitud cristiana con ellos. Y sobre todo en especial con aquellas personas que sufren. Entonces había que ofrecer una amistad. Porque honestamente Mefidose no merecía ni nada porque su abuelo había perseguido a David. Lo había alejado de sus amigos. Y por lo tanto no merecía nada, pero David mostraba no solamente una amistad, sino también una actitud cristiana. David también era compasivo, era generoso. Porque como te digo, David tenía muchas riquezas. Los caballos, los tenía todo a su disposición porque era un rey. Y él era generoso, compartió las tierras de Saúl y se las entregó. Le puso siervos, familia que lo protegiera. Perdonó, perdonó, también era una parte que él tenía que perdonar a algún descendiente de Saúl. Y le ayudó a dar un cambio en la vida de alguien que sobró. Imagínate, Mefidose nunca más pasaría hambre. Ahora tenía una casa, una propiedad, tenía siervos, tenía recursos que durante años se le había negado por los conflictos políticos. Pero David pensaba de una manera diferente y podía confiar en que David iba a cumplir su palabra. Como te digo, Mefidose no era un inválido cualquiera. Él era un príncipe. Era su abuelo, había sido rey y su padre un príncipe. Y esta historia nos deja lecciones que tenemos que recordar porque toda persona con discapacidad, sea que tenga autismo, sea una persona ciega, inválida, sorda, muda, con problema de conducta, algún tipo de discapacidad en la lectura, en el aprendizaje. Porque tú te relacionas con ese tipo de personas. Porque aunque esta historia pasó hace más de dos mil años, tú te relacionas con personas que tienen discapacidades, compañeros de estudio, vecinos. Toda persona tiene la imagen de haber sido creadas por Dios. Toda persona tiene una imagen, tiene una oportunidad que nosotros podemos utilizar para que ellos aprendan acerca de Dios, para que ellos sepan que Dios existe, que Dios tiene un plan para ellos, que Jesús viene y que tiene un lugar en el cielo. Así que es una de las lecciones que nosotros podemos aprender a ver a las personas con discapacidad desde un punto de vista diferente. Las personas con discapacidad también merecen aprender acerca del mensaje que Jesús viene pronto. Segundo, nunca hay que buscar culpables por la discapacidad. En la historia no muestra que cuando Mephiboset ya tenía el poder. Por cierto, tenía el dinero, no buscó a la niñera para buscarla como culpable de la discapacidad que le provocó con la caída. ¿Verdad? Porque fue un accidente. Pues ella trató de hacerlo mejor, pero se cayó y se rompió los huesos de los pies. ¿Cómo habrá sido esa caída? ¿Cómo habrá llorado? En una época cuando no había anestesia, no había zapatos ortopédicos, no había yeso. Así que nunca hay que buscar un culpable en cuanto a las discapacidades que las personas pueden tener. Y tercero, que debemos recibir siempre con amor y alegría a una persona con discapacidad. David pensaba diferente de cómo a veces se piensa dentro aún de tu clase, dentro aún del club de los conquistadores de aventureros, dentro aún de la misma iglesia. A veces los directores o personas no quieren a los niños con discapacidades dentro, que formen parte dentro de la escuela sabática, dentro de los aventureros y conquistadores, porque su situación de discapacidad no les permite tener muchos éxitos o se los ve con pena, requieren más trabajo, requieren más dedicación. Pero David pensó diferente. Él dijo, este muchacho, aunque discapacitado, va a ser parte de mis banquetes, parte de mi fiesta. Sabía que él iba a costar llegar hasta la mesa de su casa o de la habitación en el palacio, porque ahora se le devolvió el título de príncipe a Mephidocet. Pero Mephidocet realmente participó de todas las fiestas y actividades. Estuvo con la familia real, con los hijos de David, con las esposas de David y entonces él tuvo una nueva familia. Las personas con discapacidades, cualquiera sea su condición, merecen amor y alegría y tenemos que compartir con ellos realmente los mejores momentos, porque son personas que son a la imagen de Dios y necesitan amor y comprensión. La historia de Mephidocet es una historia que se parece a la de nosotros. Cuando nuestros padres, Adán y Eva, cometieron un pecado, nos quitaron el privilegio de recibir, de tener un contacto con Dios, recibir el cielo, ir al cielo, porque realmente no merecíamos nada. Pero Jesús, como el rey David, nos vino a buscar a nosotros, vino a esta tierra, vivió 33 años y realmente él murió para salvarnos y así darnos la salvación. La salvación, Dios nos da su gracia, Dios nos da su gracia, la gracia de la salvación es un regalo que nosotros no merecíamos por el error de nuestros padres que nosotros heredamos, pero Jesús al morir en la cruz nos da ese regalo de la salvación. La gracia es un regalo que no merecíamos, pero que Dios nos lo da. También la gracia, también tenemos que aprender que la gracia de Dios realmente es un regalo de Dios, como lo hemos dicho en Especio 2.8.9. Dice que nosotros, gracias a la gracia que Dios nos da, somos salvos por medio, no de nosotros, porque es un regalo de Dios que nos da para que nadie se gloríe. La gracia se ha manifestado para salvación a todos los hombres, no hay excepción. La gracia es para todos. Nos enseña que tenemos que renunciar a la vida de pecado, a la pobreza, ¿no es cierto?, que da el pecado. Y vivamos en este siglo sobre y justamente aguardando la esperanza de que cuando Jesús venga va a llevarnos a un reino mejor. La historia de Mefiboset tiene grandes enseñanzas para nosotros. Una enseñanza de perdón, una enseñanza de que una amistad, a pesar de que uno de los amigos muere, puede seguir continuando esa amistad con los hijos, ¿verdad? Viendo su condición, Mefiboset realmente era un príncipe, estaba destituido de riqueza, no tenía nadie. Tenía una pequeña familia, no contaba con alimentos apropiados. Él estaba viviendo escondido, pero luego David le extiende su amistad, su perdón. Perdonó los errores que había cometido el abuelo y realmente lo restituye, lo convierte nuevamente en príncipe. Él vive en un palacio, come en la mesa de un rey y sobre todo le otorga bendiciones que él no esperaba. No las merecía porque había sido su abuelo un enemigo de David, a pesar que era su yerno. Así que David también era el tío de Mefiboset. Por lo tanto, había una relación de amor y afecto. También te enseña cómo tú puedes, tienes que tratar a una persona con discapacidades. Una persona con discapacidades también tiene un lugar en el cielo. Son personas que deben conocer de Jesús, la verdad del sábado, que Dios tiene un lugar preparado para ellos. Y es lo que nosotros éramos, unas personas que no teníamos, no teníamos, porque después del pecado de Adán y Eva no merecíamos la destrucción y la muerte. Pero Dios nos extiende su un regalo que es la gracia. Dice, pero Dios es tan rico en misericordia que nos amó tanto que a pesar de que estábamos muertos por causa de nuestros pecados, nos dio vida cuando a Cristo de los muertos levantó. Es por la gracia de Dios que ustedes han sido salvados. Una hermosa historia. La Biblia, a pesar que fue escrita esta historia hace dos mil años, demuestra que aún hoy día tú puedes encontrarte con personas discapacitadas en tu familia, en tu comunidad, en tu escuela, compañeros que tienen autismo, que tienen diferentes ciegos, sordos, mudos. Pero cualquier sea su condición, tú tienes que ofrecerle la amistad, ofrecerle, presentarle el evangelio de Cristo, a darle lo que tiene, porque David dio lo que tenía, un plato de comida de su casa. ¿Verdad? Le devolvió a él lo que le correspondía, le dio momentos de alegría que en el que José nunca serviría. Y por supuesto, lo importante, recuerda siempre esto, que nunca hay que culpar, buscar quién es el culpable de este, de esta, de esta, de esta discapacidad. Muy importante, no se busca a los culpables, porque realmente David no lo hizo. David solamente le dio momentos de alegría que M. Fuset pudo comprender y aprender acerca del amor de Dios. Esa historia es muy interesante, muy linda. Realmente es una historia impactante. Yo creo que M. Fuset durante el resto de su vida siempre estaría contento, feliz, se sintió amado, aceptado y tuvo una amistad positiva con David. Y veremos las próximas lecciones cómo se desarrolla más o qué más se cuenta la Biblia acerca de M. Fuset. Que Dios nos ayude y tenlo eso bien presente. Siempre, toda persona, en cualquier lugar, cualquier sea su discapacidad, tenemos que mantener siempre una actitud positiva con ellos. Realmente mostrándoles que somos hijos de Dios, porque la actitud de David no era una actitud personal. David estaba imitando el amor que Dios tiene con cada uno de nosotros y que Dios había tenido con él. Cuando en los momentos difíciles, él se había sentido perseguido, Dios era su propósito. Que Dios me les ayude y recuerden siempre esta historia de M. Fuset, que es una historia bastante impactante, real, actual. No podemos decir no tenemos personas con discapacidades, pero la persona que es discapacitada tiene un lugar también en el corazón de Dios y en el cielo. Que Dios me los ayude. Gracias. 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 Gracias.